Con mí me encanta, tú tienes todo Tengo ganas, ganas de todo Vamos ahorrándonos confianza Sé que te asusta y te tienes miedo Ya dame un besito y yo no muerdo Beso en la boca Muérdeme, yo te quito la ropa Y a mí me gusta así, así, así Sin nariz, aquí, aquí Del cuello hasta el piso Apretaditos, bien pegaditos Prefiero pedir perdón A mí me gusta así, así, así clandestino Aquí, aquí, nos damos cariño Apretaditos, bien pegaditos Prefiero pedir perdón Que pedir permiso Y sin miedo, sin friso Sin tanta explicación Hagamos cositas, centremos el calor Ámolo como una ola de arte Yo te llevo a Venus y tú me llevas a Maraté Sin tanta vuelta que te llegó la hora Con un besito seguro te enamoras Todo esto te lo pierdes cuando tú te demoras Ya no me pienses, esto es la hora A mí me gusta así, así, así Sin nariz, aquí, aquí Del cuello hasta el piso Apretaditos, bien pegaditos Prefiero pedir perdón A mí me gusta así, así, así clandestino Aquí, aquí, nos damos cariño Apretaditos, bien pegaditos Prefiero pedir perdón Que pedir permiso Ahí está Hoy es la primera vez que la cantamos Apretaditos, bien pegaditos ¡Veoo!